Aquí pueden platicar. ¿Qué de ese señor? ¿Te acuerdas de mí, muchacho? Sí, padre, fui con mi mamá a su iglesia. De tu mamá vengo a hablarte. Debo decirte que tu madre es inocente. Ella no mató a nadie. Está en la casa solo por salvarte a ti. ¿Me permite que la tutee? Ya, ya está.